Hola niños, hoy vamos a aprender a descomponer números de cuatro cifras porque ya aprendimos a leer números de cuatro cifras, hoy nos toca aprender a descomponer números de cuatro cifras. Entonces vamos a empezar. Los números de cuatro cifras están compuestos por unidades, por decenas, por centenas y por unidades de mil. Para descomponer estos números hay dos formas y se las voy a explicar a continuación. Primero empezamos con el número más grande que está ubicado en las unidades de mil. Debajo de las unidades de mil tenemos el número 2 y luego del número 2 a continuación vamos a rellenar los espacios que continúan con ceros de esta manera para decir que dos unidades de mil es dos mil a continuación seguimos con la centena y ubicamos el 7 debajo de la centena y seguimos haciendo lo mismo que hicimos al principio. Luego del 7 rellenamos los espacios con cero para decir que siete centenas es 700. Luego seguimos con las decenas vemos que el número 5 se encuentra debajo de las decenas y seguidamente del 5 vamos a rellenar con cero este el espacio que se encuentra luego del 5 para decir que cinco decenas es 50. Y por último tenemos a las unidades vemos que está el 8 solamente el 8 y lo volvemos a copiar 8 unidades aquí lo vemos y la segunda forma sería copiar todo lo que está en este lado derecho en la parte de abajo aquí lo vemos dos unidades de mil dos unidades de mil seguidamente colocamos el signo más siete centena siete centena el signo más cinco decenas cinco decenas el signo más ocho unidades ocho unidades posteriormente sabemos que dos unidades de mil es dos mil más siete centena 700 más cinco decenas 50 más ocho unidades ocho ahí lo podemos ver eso sería niño la descomposición de los números de cuatro cifras